¡Ay! ¡Todo río! 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 Proviso aprendo las alarmas, con ni te tapizas me entralizan cuando armas Es que es locura y ni locura, se caga de la cura y la risa que cargas Mira como ti, yo me llevo gestes en sí, alcanza sobre la mesa porque soy el comodín Así de fácil es como te mato a ti, este milo me asimilo porque soy colón de Squeak El Squeak cuando llegas solo es épico, ve el cielo para que sientas el vértigo Te ganamos solo con el freestyle técnico, son dos respetuosos como pa' tirar patéticos Este patético en el momento, y ya nada más debajo del tiempo Esta locura es un pendejo, esta maldita vergüiza, solo locura el tiempo Y eso tú ya lo sabes, mejor vete de este puente, ya lo sabes De aquí a las siguientes semifinales, y es mejor romperle a referentes nacionales Mira novedista, lo matan esta pica, semifinal contra semifinalista Hey hermano, no me gana el niña, no te pongo al final, al final de la list ¿Qué tal? Gracias con mis barras, el niño, yo, mi Lala Tranquilo porque hay otro universo donde el Tony gana Marito, tú tienes incontinencia o solo te orinas cuando sientes mi presencia El Tony te trajo con los grandes, yo no te mato, te mato su indulgencia Eso tuvo un repercutimiento en tú, ¿no me crees? Uno de los universos dice que eres mi desayuno Eres un desayuno, yuno, un rapido para Dios, dos enayuno Al que me pide ayuda, lo ayudo, pero al que me dice cuernos, lo pongo cornudo Él es desayuno, y yo alimento, porque dudo de tu respeto, tú tienes el tiempo suyo Por eso mírame con orgullo, y tú como ejemplo Yo te alimento a mi hermano con carne y a pájaros con pavimento Para que se vuelvan espesos y para que sientas el peso de lo que cargan por dentro ¡Tiempo! ¡Riva, riva, riva, riva gente, riva! ¡Riva, riva, 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 riva! ¡Viene el minuto de regreso! ¡Toma, bueno, mano! ¡Toma, cabrón! ¡Hay ruido por el mismo sujeto! ¡Aza gente, dale ruido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mano, mano! ¡Au, ay, 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 ay! ¡Dos, dos, 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 tres, dos, uno, tiempo! Chavo, te agarro de desayuno, el zombie es mi homie, pero tú no. Escucha, yo soy como el Saturno, Saturniano, tú africano como el cuno. Como el cuna, güero, no es tan malo, yo juego con los pies, tú juegas con las manos. Todos tenemos una casa del árbol, pero la mía es la de los chicos del barrio. Como el cuna, güero, güero desde la cuna, de tanto andar en la calle me hice moreno. Pero tú solo velo, te agarro y te quiebro, la cataplexia no la arma Chabelo. Porque a la vez así, él es mi amigo, son muchos huevos para que seas un niño. ¿No entendiste? Lo de negro te lo explico, es que es un negro albino. Tienes razón, yo soy el primer negro albino y mi grande es de color oro, de color platino. Y el patino, patino para abajo y para arriba, siempre para arriba, niño. Cambio, como dijo ese mierda, ya viste que ibas a interrumpir mi litra en la falla. Porque yo concuerdo cada letra, hoy te la llevas colgada, es una medalla. Cambio. Como ven, no me pesa, esto es el agua, lo mando pa' la presa. Como ven a esta perra, para tener huevos un niño no es sorpresa. Que nosotros estamos en el uno, duele en el fúmeno, vas a perder solo porque eres estúpido. Esto no es los chicos del barrio, los del barrio ya no somos chicos y tenemos nombre en vez de número. Mira cómo le gané, no me des pasos, hermano, sabes que yo te gané. Son los chicos del barrio, nadie me quita el pastel. En esta no gana, en esta zona, en otra sí la gano y yo soy Maradona. En otra dimensión, tú eres babo y tú el héroe de persona y se comen en Costa Rica mi pelotona. Me comparo, yo no me comparo, empieza la locura, les dejo los estragos. ¿Cómo ven a este niño? El milo se vuelve locura, de ganar de luego cierra ciclos. Es que malo, yo los mando directo, falso, lógico. Locura, eres mi amigo y eso es lógico. Pero ve a Murabi y habla sobre el prójimo. Venderte una belgiza representa bien mis códigos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¿No piso nadie? ¡Qué bueno! Frente al jurado, jueces. Decisión en tres, dos, uno. ¡Se la lleva Soli y Maris!